Es la noticia del día en Portugal. El diario Récord apunta a un nuevo equipo que estaría interesado en los servicios del goleador y estrella del Benfica, Joao Félix. Se asegura que si durante el verano, Griezmann aceptase alguna de las ofertas que tiene y que pagarían los 120 millones de euros en los que quedará su cláusula de rescisión desde el 1 de julio, el Atlético quiere que sea la promesa a luz a su recambio ya que entienden que su futuro es espléndido. También ya se ha comentado que Real Madrid y Barcelona estarían interesados en sus fichajes. La Liga Santander asterisco datos actualizados a fecha 22 de abril de 2019 igualmente en Italia apuntan a otro objetivo para la delantera de los colchoneros. El diario napolitano Il Matino resalta que el punta italiano Insigne tiene decidido abandonar el Nápoles y que tanto el Milán como el Atlético se han interesado por su situación. Simeone lo ve como el compañero ideal para Morata en caso de que al final el club pueda aceptar alguna de las ofertas que le lleguen por Diego Costa. Let's block a the end.